Bien, y un empresario de 26 años que viajaba de San José del Guaviare a Villa Vicencio le avisó a su familia que estaba a punto de despegar el avión. Su vuelo sería el mismo que ayer se estrelló cerca de Villa Vicencio. El joven no aparece en la lista de víctimas. Julián Parra Ramírez, un promotor de artistas en los llanos orientales, viajaba de Tarairá, Baupés, a Villa Vicencio en el avión que se accidentó ayer en la vereda La Bendición, cerca del municipio de San Martín, en el departamento del Meta. Su familia está preocupada, pues Julián no aparece dentro de las víctimas mortales encontradas. En este momento no sabemos el paradero de mi hermano, Julián Cedores Parra Ramírez. En este momento se encuentra desaparecido, porque en la lista que mostraron las 14 personas el único pequeño inconveniente que yo veo que dice Cristian Camilo Luzano y hay un Camilo Luzano. Puede que ese nombre, puede que esté repetido. Este promotor de artistas tampoco aparece en el manifiesto del avión. Digamos, en la lista del avión no está. De Paracá no está. De Tarairá no está en la lista. Julián se había reportado con su familia de San José del Guaviare antes de despegar. Familiares esperan información que den con el paradero de ese aparente pasajero del DC-3 siniestrado. Inclusive yo estuve hablando también en una conversación con él y él me respondió, pero fue como a las 9.40, 9.40. O de pronto mi hermano, no sé, se tiró el avión. Pues no, ¿qué vas a ver, sí? En el momento la acción de la persona. El HK2494 con 70 años de uso perteneciente a la compañía aérea Láser tendría como destino final el aeropuerto vanguardia de la ciudad de Villavicencio. Este avión se reportó en emergencia después de perder uno de sus motores, precipitándose a tierra sobre las 10.40 de la mañana.